Asistimos este fin de semana a una muy curiosa forma de rebeldía. Resulta que el diputado José Luis Spert, que venía de coquetear mucho con el oficialismo y al final decidió pasarse de vereda, irse del PRO y dar el paso hacia la libertad avanza, el fin de semana dijo esto. El gobernador de la provincia ha generado un impuestazo fenomenal ahora y tampoco le alcanza, pero yo le digo que es una especie de vampiro dentro de un banco de sangre con la plata, la mastica plata, yo le diría, y lo voy a decir ahora, el aumento de patentes, el aumento del inmobiliario residencial y el aumento del inmobiliario rural, no hay que pagarlo, no hay que pagarlo, y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Yo llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo, ¿por qué? Porque así como los trabajadores cuando no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen vuelo. Bueno, ahí sigue con su explicación Spert, que es básicamente un llamado a no garpar los impuestos. Dice que si los trabajadores hacen huelga, entonces los contribuyentes pueden expresar su descontento no pagando los impuestos. Curioso razonamiento para alguien que vive justamente de esos impuestos, ¿no? Que cobra una dieta como diputado de los impuestos que pagamos, en este caso no los bonaerenses, sino todos los argentinos. Más curioso fue que unas horas después, el presidente de la nación, Javier Milei, lo apoyara. Ahora, la gente que nos está escuchando, presidente, dice, bueno, pero si yo no pago, mañana me embargan, me embargan las cuentas, me rematan la propiedad. Bueno, eso sí es de uno solo, si lo llegan a hacer todos juntos a la vez, eso es una cosa bastante más complicada. ¿Y usted cree que la gente se animará a hacer eso? No lo sé, pero el planteo que hace Spert es válido. Claro, Milei dice, te embargan si no pagás vos solo los impuestos, lo que hay que hacer es no pagarlos más ninguno, no pagar más. No hace falta que les diga yo lo peligroso que es esto para la salud del programa económico, ¿no? O sea, para la continuidad del propio Milei como presidente. Imaginate si de repente todos hiciéramos eso. Decimos, bueno, listo, ok, listo, recibe, ¿sabe qué? Toda suya. Tiene razón, no pago más. Claro, algunos impuestos podríamos dejar de garparlos, otros no, porque hay algunos que se cobran solos, ¿no? Cada vez que compramos algo pagamos IVA, cada vez que compramos algo pagamos ingresos brutos, cada vez que hacemos una transacción pagamos impuesto al cheque, cada vez que compramos algo que tiene algún componente importado, pagamos el impuesto país, que es ahora el impuesto que más le aporta a las arcas en términos diferenciales, el que más aumentó la proporción de su aporte a las arcas públicas, porque se generalizó para todas las importaciones. Ahora, cuando dicen que no hay que pagar patente, que no hay que pagar inmobiliario residencial y que no hay que pagar inmobiliario rural, no están diciendo que no hay que pagar los impuestos más injustos, que no hay que pagar más el IVA, que no hay que pagar más ingresos brutos, que no hay que pagar más esos impuestos que se cobran solos. Lo que están diciendo es que la gente de clase media, media alta o alta, no tiene que pagar más impuestos por las cosas que representan justamente ese estatus social, que no tienen que pagar impuestos por su patrimonio, en este caso por su patrimonio inmueble, sea esto un campo o sea una vivienda de alto valor, y que no tienen que pagar impuestos por su vehículo, que además sabemos los impuestos a los vehículos cumplen otra función, además de recaudar, que es que no haya infinitos vehículos y que el planeta no se termine de destruir. Es una regulación también de la cantidad de vehículos que hay en circulación. Ahora, vos imaginate a un tipo que entra en un comedor comunitario, se sirve, entra en un comedor de una villa cualquiera, un tipo que se baja de una 4x4, llega, entra, ponele que no tenga miedo, que lo choreen, se mete en el comedor comunitario, se sirve doble porción, o sea agarra dos tuppers, se sirve doble porción ahí en el comedor y se va. Y cuando se va, mira así de soslayo a los pibitos que están en la fila para comer, porque no tienen para comer en su casa, y piensa, que se jodan, me voy y me lo como. ¿Qué sería ese? Sería un desalmado, ya que veníamos hablando del alma, ¿no? Sería un tipo absolutamente insensible al sufrimiento ajeno. Bueno, imaginate a uno que va a la iglesia y roba del coso de las limosnas, ¿no? El coso de las limosnas está para los pobres del barrio, organiza el cura párroco si no tiene, guita para parar la olla en el comedor. Va uno también, Guitudo, Truc, entra, hace como que escucha un rato la misa y se lleva la guita de las limosnas. Imaginate a un papá, esto hay casos igual, pero imaginate a un papá que para no pagarle alimentos a sus hijos, si está separado de la mamá de esos chicos, pone a nombre de su hermano todos sus bienes antes de empezar el juicio. Y entonces el juicio no puede avanzar en embargarlo, él pide cobrar en negro, ponele, para no tener un sueldo en blanco y no garpa alimentos. Las tres cosas son una aberración total, ¿no? En un caso contra niños pobres, que no conoce, la persona que va y se sirve dos porciones. En otro caso contra todos los destinatarios de esa limosna, que fue un chaón y se la choreó. Y en el otro caso, algo agravado por el vínculo, porque es un papá que le escatima la guita a sus hijos. Llamar a que no paguen las personas los impuestos de patentes de inmobiliario residencial y de inmobiliario rural es exactamente eso. Es exactamente la misma situación que cualquiera de las otras tres que te pedí que te imaginaras. Porque en este momento los destinatarios, por escándalo de los recursos de la provincia, son gente que está por debajo de esa línea que hoy fractura a nuestro país a la mitad, la línea de pobreza. Y casi exclusivamente los que pagan impuestos al inmobiliario residencial o impuestos inmobiliario rural o patentes, somos gente que estamos del otro lado de esa línea de pobreza. Uno, por supuesto, siempre se irrita cuando tiene que pagar impuestos, nadie lo hace de buena gana. Cuando aumentan es un bajón, pero cuando aumentan menos que la inflación uno igual patalea, igual putea. Y cuando aumentan con la inflación, como pasa acá en la ciudad de Buenos Aires con el ABL que mesa a mesa indexa, a veces uno no patalea. A veces uno dice, bueno, qué sé yo, va aumentando todos los meses un cachito. Bueno, en todos los casos es irritante pagar impuestos para todos. Ahora, la función de cohesión social que tienen los impuestos no la puede reemplazar ningún otro mecanismo en el capitalismo. Lo que hacen los impuestos es que nos sigamos sintiendo parte de la misma sociedad. Por supuesto, es un bajón, a veces es caro, a veces a uno encima lo agarran en un momento de mierda como es este, un momento en el que no hay plata por ningún lado, en el que se caen laburos, se caen negocios, se arruinan incluso negocios que venían funcionando. Ahora, ¿qué clase de rebeldía encarna esta rebelión fiscal a la que llama primero Spert y después Milley insólitamente? Ya ahora diciendo, bueno, si lo hacemos todos ya sería otro cantar. ¿Rebeldía contra quién? ¿Contra quién se revela el que anda en una camioneta de uno, dos, tres, cinco años de antigüedad y que dice, no, ¿saben qué? Yo no lo voy a pagar, esto no lo voy a pagar. ¿Contra quién se revela? ¿Contra el pibito que va al comedor? ¿Se revela contra el nene que va a la escuela, que ya bastante desfinanciada está en la provincia de Buenos Aires y en un montón de otros distritos? ¿Se revela acaso contra los progres, contra ese comunismo al que Milley responsabiliza por todo? ¿A qué se revela un rebelde fiscal si no es solamente a la solidaridad con la gente que vive en su mismo país y que la está pasando para el culo? Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.